Tenemos que presentar a nuestro invitado en línea, está con nosotros Daniel Ders, uno de los deportistas, bueno, más de moda en nuestro país, una carrera exitosísima, creo que malgastaríamos demasiado tiempo de la entrevista tratando de mencionar todo su currículum deportivo, para resumirlo un poquito, ha ganado múltiples medallas en los X Games, para ser exactos 5 de oro, ganó los Juegos Panamericanos, también la medalla de oro representando por supuesto a Venezuela, y al igual que Antonio Díaz, porque hay cierto paralelismo en su carrera deportiva, o al menos en la situación de Daniel Ders con su disciplina, y Antonio Díaz con el karate, también está ansioso por participar en los Juegos Olímpicos ahora de Tokio 2021, si todo se resuelve a nivel mundial. Daniel, muy buenos días, te habla César Kensen, Antonio Avellaz, bienvenido a Real Caimanera, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Buenos días muchachos, ¿todo bien por aquí? ¿Y ustedes qué tal? Todo bien, todo bien, en casa. Tratando de no volvernos locos, exacto, ¿cómo estás? ¿Cómo llevan la cuarentena? Mira, por acá, bien, por suerte, sabes, aquí en Carolina del Norte no pegó tan fuerte, yo también, yo tengo mi parque donde yo entreno, entonces yo lo cerré al público hace, bueno, ya como un mes y medio, ¿no? No tengo con serenidad, ¿no? No tengo viajes, no hay competencias, no hay nada, es la primera vez en muchos años que tengo como este momento para poder entrenar a gusto, ¿no? Por suerte. Claro. Y concentrarte en entrenamiento y en prepararte a lo que no sabemos cuándo sean los Juegos, pero esperamos que no tarden tanto, pues. Sí, exacto, o sea, y aparte, si tengo la oportunidad de entrenar, obviamente la voy a tomar, y al principio, cuando todo esto comenzó a desarrollarse tan fuerte, en marzo el primer ministro de Japón decía que los Juegos Olímpicos lo iban a hacer este año, pasara lo que pasara. O sea, entonces como que eso fue lo que me obligó más a tratar de, de, de buscar la forma, ¿no? De, de continuar con mi logística aquí, ahora que lo, que lo, 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 lo postergaba para el año que viene, digo, bueno, voy a seguir con mi, con mi rutina de entrenamiento, quiero seguir como con mi preparación, como si los Juegos fueran a acontecer este año, para ver qué tal llego, para ver si la, la preparación que tenía en mente, eh, es la correcta. Claro. Entendemos, Daniel, eh, y eso era parte de lo que te queríamos preguntar, ¿no? ¿Cómo manejar el tema de la ansiedad o los programas de entrenamiento sabiendo que ahora se, se postergaron estos Juegos Olímpicos? Porque, eh, hablaba del paralelismo de, de tu situación particular como deportista, la de Antonio Díaz, porque ambos han sido extremadamente exitosos en lo que se dedican, pero sus disciplinas no habían sido absorbidas por el programa olímpico, ahora lo son, y claro, la oportunidad que a cualquier atleta le daría muchísima ilusión llega, eh, tal vez en una, parte de sus carreras en donde ya tienen cierta veteranía, cierta jerarquía, la experiencia está a su favor, pero como es lógico, por un tema de, de, de la misma veteranía que te comento, hay que entrenar, hay que mantener la guardia alta en ese sentido para estar al nivel del resto, ¿no? Eh, ¿cómo mental y psicológicamente cómo han sido estos días sabiendo que, bueno, te queda un largo camino por delante para, para participar en los Juegos Olímpicos? Mira, yo creo que, o sea, gracias al poder viajar por tanto tiempo, uno como que medio pierde la noción del tiempo, y en realidad no he visto así como que, mira, ay, qué pena, tengo un año más para esperar, no sé qué, yo más bien lo veo como que, mira, perfecto, tengo un año más para entrenar. Entonces, creo que, psicológicamente me siento bien porque digo, mira, eh, tengo la oportunidad de entrenar con un poco más de calma, a, a comparación a años anteriores con, la, todos los, los eventos que uno tiene en el año, o sea, mis entrenamientos eran muy cortos, tengo dos, tres semanas, y, si yo llego de Japón, y tengo tres semanas aquí, tardo una semana, diez días en ajustarme al cambio de horario. Luego, una semana de entrenamiento, y ya a los cinco días estoy empacando la, 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 la maleta para volverme a ir a otro lugar. Entonces, como que uno no, o sea, en mi caso no he podido tener un buen régimen de entrenamiento como tal, lo que he estado haciendo es como, eh, manutención, ¿no? Sí, claro, con esto de, con, claro, y ahora como hay un año de, de, un año extra, digo, mira, perfecto, puedo como programar un poco mejor, estoy tratando de machinizar este tiempo en casa, que todavía puedo entrenar, a, a, a hacer todas las cosas que no pude hacer durante tantos años, porque, bueno, no, no, obviamente, miedo a caerse, eh, tienes que estar preparado para el próximo evento, cuando se prepara. Claro, no lesionarse, pues, eh, de manera prematura ante una, ni una competencia. Claro, o sea, obviamente los accidentes pueden pasar hasta caminando, pero, eh, pero uno como que trata de, de, de mantener, de hacer eso, mantenimiento, más que tratar de progresar, entonces, en esta oportunidad, digo, mira, tengo, yo sigo con mi, eh, con el plan hasta agosto, voy a seguir entrenando de la forma que lo tenía previsto, el primero y segundo de agosto, que es el, los días que yo iba a competir, eh, voy a ver qué tal me siento ese día y cómo llegué, y ahí yo te puedo decir, mira, perfecto, ese plan funcionó, es, es como que me están dando un, una prueba, es como que, mira, eh, tienes chance de probar el programa que tiene, que tenías pensado, y, y, y si funciona, mira, perfecto, pues, porque entonces ya tengo una muy mejor idea para qué hacer el año que viene. Claro, a mí me encanta, me encanta hablar con personas como Antonio y como Daniel, porque, eh, me hacen juzgarme, ¿no? Porque escucho que ellos entrenan y progresan en su, en su, en su, pues, entrenamiento como tal, eh, y en la, en la evolución que van a tener las competencias, mientras yo, pues, me estoy viendo qué serie ven ahorita y qué voy a comentar. Entonces, tú entrenas, tú entrenas el dedo índice para que el tiranoso, cuando no tienes internet. Claro, entonces, ya caigo en una, en una semidepresión y alegría, eh, en paralelo, que es súper raro, pero bueno, es parte de la sensación. Sin embargo, yo estoy seguro que, Daniel, eh, dime si es así, habrá algo en internet que te haya llevado a, a, a distraerte algún momento, hay algún meme que te haya, que en esta cuarentena haya sido, oye, mira, pero esto, esto de verdad, espérate un momento, voy a, voy a parar a hacer el cashroll, porque tengo que ver esto con detalle. Mira, creo que el meme que, que, ah, se llevó el mundo por los cachos fue el de los, de los negritos levantando el ataúd. Claro, sí. Porque, aparte, como que lo medio relacionado con lo que uno hace, uno a veces se cae, y, y, es como que, ves que, te, te, desapareciste y ves la bicicleta saltar sola. Y, nosotros aquí, el meme que... Sientes, sientes que escuchas la, la música en tus oídos antes, cuando vas cayendo, ¿no? Mira, nosotros teníamos la, yo tenía la música en el, en el parque, porque, o sea, yo entreno con un par de atletas que también están en las Olimpiadas. Y, ellos, o sea, un día llegué, les puse la canción sin que se dieran cuenta, y estábamos entrenando, y cuando esa canción salió, nadie se lanzó, o sea, todo el mundo se quedó esperando. Porque, ya está como... Ya es de mala, ya es de mala suerte la canción. Vaticinando el desastre. Qué bueno, ¿quién se lanza, pues? No, nadie. Sí, era la, la, la última prueba, y, y ya como los días, sí, nos empezamos a lanzar normal, pero, obviamente, te lanzabas entre asustado y, y riéndote, ¿no? Porque dices, si me caigo, es como que el momento perfecto, es el, el, el meme en vivo. Sí, te hace, te hace dudar, Daniel, yo te quería, te quería preguntar por la posibilidad que me pasa, además, otro de los grandes logros de tu carrera, antes de mandar pausa, por cierto, de mantenerte vigente, ¿no? En un deporte tan exigente desde el punto de vista físico, y en ese sentido, tal vez, pegar la pregunta con, con las posibilidades que tú mismo ves para ganar medalla en los Juegos Olímpicos, que, que, como es lógico, nos hace ilusión a todos como venezolanos. Porque, si nos fijamos, tal vez, en tus competidores, por ejemplo, Justin Dowell, uno de los principales referentes, también, del BMX Freestyle, tiene apenas 20 años, o sea, ese chamo, seguramente, y no sé si es así, tú me lo dirás, tú fuiste uno de sus ídolos, mientras crecía viendo los X Games, ¿no? Porque en la primera década de los 2000, ganaste algunas medallas de oro, y él apenas tenía 7, 8, 10 años, entonces, oye, que estés compitiendo con muchachos de 20 años en un deporte con estas características, sin duda alguna, es motivo de orgullo. Mira, o sea, tiene su lado bueno y su lado malo, lo bueno es que, mira, ellos como que, entre todos, me mantienen vigente, porque, por lo menos, con Justin yo entreno, entonces, sé más o menos lo que está haciendo y la línea de truncos con la que se están manejando, y así como él, hay otros corredores de más o menos la misma edad que tienen como ese mismo estilo de montar, entonces, por un lado, sino porque lo estoy viviendo y sé más o menos cómo tal vez prepararme, creo que el lado complicado es, claro, la edad es muy diferente, o sea, ayuda a recuperarte muchísimo, o sea, yo entreno y yo estoy siempre lo más en forma que pueda estar, pero, o sea, si yo me lastimo, yo por ahí tardo un poquito más en recuperarme, si yo duermo mal, tardo un poquito más en despertarme, o sea, tardo un poquito más en despertarme, o sea, tardo un poquito más en la edad, ya Daniel está en la edad, igual que nosotros, que si uno se estira muy duro, tienes un lumbago, entonces, bueno, pero lo que está pasando, vale, y yo estoy también, llega amanecido a la rampa y no pasa nada. Sí, más o menos, entonces, claro, por este lado es como lo más difícil de la juventud y, bueno, que también el hambre de ellos es un poco diferente a la de uno. Bueno, yo, o sea, yo cuando voy a una competencia, yo lo miro de una manera estratégica, como que, mira, esta competencia la puedo ganar, vamos a darle fuego, mira, esta competencia está complicada por X o Y factor, voy a sentarme y voy a simplemente ser consistente, y así más o menos la voy manejando. Obviamente las olimpiadas son diferentes, uno va ahí a, o sea, o vamos a ganar o no vamos a morir, creo que no va a haber intermedio, es diferente, pero, o sea, por ese lado, los chamos nuevos, claro, nunca han, por ahí han ganado un evento grande, nunca han estado como con todo eso y se lanzan a morir todas las veces que se lanzan, entonces, claro, a veces la estrategia, mira, el vivir para montar otro día, ellos no la entienden y se lanzan y, bueno, creo que por estas veces es como que es una moneda, 50-50, pueden ganar el evento porque se lanzaron todo lo que pudieron o, como lanzaron todo lo que pudieron y no estaban preparados, se terminan cayendo, entonces, sabes, es un poco, es bueno y es malo, como te digo. Claro, ahora, Daniel, fíjate, yo te sigo obviamente en las redes sociales, una de las cosas que tengo que, lamentablemente, tengo que, pues, criticarte grandemente, es esa rutina de ejercicio que estás haciendo con unos potes, unos pipotes de basura, porque me, pues, me cancelaste toda excusa de tener en mi casa, entonces, ahora, cada vez que va hay que sacar la basura, mi esposa me dice, mira, pero entrena como Daniel, y ya, ahora, ya no tengo excusa, compañero, ¿cómo hago yo para, para justificar otro modo? Porque me dice, es por entrenamiento, entonces, ¿cómo, y me sacas seis basuras al día, vale? Eh, no tengo comentarios. Oye, vale Vale, vamos a escuchar rapidito Algo de música, que tenemos que hacer la pausa Y ya venimos con más agradeciéndote, por supuesto Por tu tiempo, la estamos pasando maravillosamente bien Ya venimos, Daniel Perfecto, hermano 8 y 48 minutos, estamos Bueno, ya despidiendo este programa Pero tenemos todavía en línea a Daniel Terz Una gran persona Un gran amigo Una gran representación de Venezuela Para lo que son los próximos Juegos Olímpicos Que estará haciendo, desarrollando su disciplina Pero cuéntanos, Daniel Una de las preguntas que siempre he querido hacer Y que quiero conocer de personas como tú Es ¿Cuál es tu playlist, tu top 3 de playlist de música Para entrenar o para prepararte Para una competición? Porque siempre estuvimos hablando, de hecho hoy Sobre su participación y todo lo demás Hay algunas canciones que te encienden Que te activan para el momento que vayas a competir Mira, sí O sea, yo creo que la música tiene Mucho que ver con el deporte O sea, te ayuda a enfocarte Te ayuda a visualizar Te ayuda a estar como En esa zona, ¿no? Que necesitas estar para competir Eso sí, la música por ahí va cambiando Y es como que O sea, escuchas una canción Diez mil millones de veces Y llega un momento que por ahí No te da el mismo sentimiento Pero si las Olimpiadas Hoy, en este momento Mira, tengo Estoy escuchando Es épico de Cancerbero Que me salió en estos días En el Facebook Y mira Le estoy Bueno, rayando el CD Una canción Una canción Se llama Fall in Love De Pantograph Y una que se llama Between Two Points De Glitch Mob Que son como canciones Más tranquilas Como tal Sigue un poquito De todo Sí, mezcladito Mezcladito Fíjate Me gusta Me voy a utilizar tus opciones Porque Una de las canciones Estaba pensando en incluir Era una de Olga Tañón Pero oye, para entrenar No es lo mismo Porque terminó Bailándome en la máquina Y se sale de control todo Mira, pero Esto también tiene su momento ¿Viste? Ah, claro Qué sabio Sabias palabras, Daniel Todo tiene su momento Es verdad Aunque no te guste Una de las canciones Hay veces que toca bailarla Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Daniel, un gustazo Conversar contigo aquí En Real Caymanera Agradecido contigo Por tu tiempo Como te decíamos Bueno, desearte El mayor de los éxitos Por supuesto Cuando se disputen Los Juegos Olímpicos Esperemos que sea lo antes posible Que también logres Seguir entrenando Nos alegra la noticia De que en Carolina del Norte Tengas la posibilidad De infraestructura Sobre todo Como nos contabas De mantenerte en forma De seguir enfocado Y nada Seguimos esperando Por las fechas formales Ya sabemos que será En algún momento Del 2021 Si todo se acomoda Para que Dios me llante Bueno, puedas lograr Esa medalla de oro Para nuestro país Daniel Ders Para quienes nos escuchan Un atleta Que en los X Games Se codeó Como una de las leyendas De esos juegos Al igual que Ricky Carmichael Travis Pastrana Tony Hawk Jeremy McGrath Etcétera Etcétera Daniel, rapidito Un minuto para cerrar Porque eso sí me da curiosidad ¿Cómo se siente Tal vez siendo venezolano Que aquí tal vez Esos deportes No son tan famosos Tan practicados Codearte con estrellas Norteamericanas De ese calibre ¿No? A los X Games Mira, es muy loco De verdad pensarlo Porque, o sea Nunca creí Que algo así Pudiera suceder Pero, o sea Me da alegría Y me da alegría Que lo respeten A uno que viene De afuera también ¿No? No es fácil Tener equipo afuera En nuestro país Y es bueno Saber que son Grandes atletas No solo por lo que Hacen dentro De sus deportes Sino lo que hacen afuera Y como te digo Uno vino por acá Así De la nada Y bueno Me aceptaron Fue Fue muy fino De verdad Tener experiencia Con atletas De tan alto rendimiento Daniel Muchísimas gracias Que tengan feliz día Y como te decimos Mucho éxito En nombre de toda Venezuela Un placer hermano Saludos por allá Gracias por la llamada Un abrazo